Bienvenidas, bienvenidos a Charlas Magistrales que patrocina la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. En esta ocasión tendremos el placer de platicar con la senadora Kenia López-Rabadán, mujer destacada, conocedora de la Ciudad de México y de los derechos humanos. Acompáñenos y por favor no dejen de seguirnos en las redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos a esta Charla Magistrales que en esta ocasión tendremos el gusto de presentar a Kenia López-Rabadán, senadora de la República por la Ciudad de México, integrante y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, con una larga trayectoria en el ámbito legislativo, militante del Partido Acción Nacional y una de las mujeres más comprometidas con la causa de las mujeres que en realidad pues es en verdad un privilegio obtenerte, Kenia, en esta oportunidad y agradecer como siempre este patrocinio que da la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. Bienvenida, Kenia. Muchas gracias, gracias por este espacio y bueno, déjame decirte que el privilegio es para mí, querida Patti. Yo recuerdo unas etapas maravillosas contigo, siendo subsecretaria de Derechos Humanos, recuerdo, no sé si tú recordarás en términos personales, pero una reunión en la Cancillería fue con Mercedes Sosa. Ah, claro, sí, claro, gran amiga mía. Yo creo que yo voy a llegar, primero Dios, a cumplir, no sé, X años y siempre recordaré esa reunión. Me parece que eres para mí una mujer emblemática y me encanta estar aquí en tu espacio. Qué padre por la barra que tenga este espacio para poder dialogar de temas que son importantísimos a propósito de los derechos humanos que tú bien conoces, eres una experta, y a propósito de los derechos de las mujeres, que somos nada más ni nada menos que más de la mitad de la población, así es que seguramente tendremos a muchas interesadas en el tema. Kenia, quisiera preguntarte, ¿qué ha significado para ti como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con esta trayectoria y este conocimiento que tienes de los temas, tener al frente del máximo organismo defensor de derechos humanos del país, a una persona que nunca pudo cumplir los requisitos y que, por lo tanto, pues nos deja, yo siento, en desamparo a la mayor parte de las personas cuando queremos demandar el ejercicio de derechos. A ver, Pati, me parece que algo que va a marcar este gobierno, sin duda, es justo lo que tuvieron que hacer los senadores del gobierno, del partido oficial. Los senadores que hoy tienen, por cierto, un poder grandísimo, no solamente en el Ejecutivo, también intentan incidir en el Judicial, intentan, por supuesto, aplanar en el Legislativo, han hecho, digamos, una serie de procesos internos en la Cámara de Diputados en la Legislatura pasada para tener una mayoría aplastante. Con todo ese poder, de todas maneras, tuvieron que robarse dos votos para tener la presidencia de la CNDH, una presidencia que, a todas luces, pues es callada, es abyecta, es subordinada. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, claramente la titular de la CNDH tiene un afecto personal e ideológico con el presidente. Cuando tú quieres al presidente y cuando tú tienes, digamos, una línea ideológica similar al presidente, pues nunca le vas a recomendar nada, o sea, nunca vas a reconocer que ese gobierno viola derechos humanos. Es más, incluso la naturaleza de los organismos que se encargan de proteger los derechos humanos justo deben ser organismos alejados del gobierno para así tener la capacidad de decirle, a ver, estás violando un derecho humano de una mujer, de un niño, de un migrante, de un adulto mayor. Pero como en esta ocasión la titular de la CNDH literal aprecia, quiere al presidente de la República, pues por eso no lo toca, ni a él, ni a nadie de su gabinete. Estamos en una pandemia, más de medio millón de muertes. No hay recomendaciones a propósito de la falta de vacunas, de la falta de pruebas para saber quién está contagiado de COVID y quién no. Es, yo te diría, la peor presidencia de la CNDH en el peor momento histórico en medio de una pandemia. Habría que pensar qué tanto estos mecanismos siguen siendo válidos bajo esa situación. El derecho a la vida de las personas, pues se está vulnerando y no tenemos una respuesta. Yo no veo, siempre he creído que las personas convencidas de los derechos humanos pueden hacer un gran trabajo, no importa la relación que tengas con las personas. Yo lo que aquí veo más bien es falta de conocimiento del equipo de la CNDH. Y esto nos está generando un problema internacional, porque las comisiones interamericanas de derechos humanos, los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, están recibiendo hoy más que nunca quejas de parte de México. Y obviamente la respuesta es, bueno, qué es lo que está pasando con los mecanismos internos, ¿no? O sea, ¿por qué México no da respuesta? Y pues ya prácticamente muchos abogados y abogadas toman la Comisión o la Corte Interamericana como otra instancia de defensa de los derechos humanos. Y yo creo que esa es una gran debilidad para nuestro sistema de protección de derechos humanos. Pero creo que va a marcar este Senado esa elección. Creo que esa elección va a ser, recordando este Senado, el fraude de los dos votos robados. Creo que va a ser el tema. Pero bueno, tú, por supuesto, en tu trabajo legislativo, que ha sido muy serio, muy amplio, también fuiste parte integrante del constituyente de la Ciudad de México. Una constitución que a todas luces, pues pudiéramos decir que es la más avanzada del país, tiene una clasificación muy clara de los derechos y de los compromisos del Estado para con los derechos, y también mandata una serie de reformas a todo el marco normativo de la Ciudad de México. Yo veo la constitución y veo el gobierno de la Ciudad de México y digo, pues, como decimos vulgarmente, no me checa lo que dice el texto con las propuestas ni legislativas ni presupuestarias. Quisiera preguntarte sobre todo en algunos campos que me parece trascendente. Salud, educación y trabajo. ¿Qué nos plantea esta constitución y cuáles son las respuestas? ¿El déficit? ¿Qué estamos viviendo realmente en la Ciudad de México? Bueno, déjame decirte que primero, esos tres temas son justo, Pati, los temas que le interesan a los mexicanos. Es ahí. Tú levantes una encuesta en donde levantes, llámale Tijuana o llámale Chetumal, pasando por todo el país. Esos tres temas son los más preocupantes. Dinero en el bolsillo de los mexicanos, que no te mueras en la pandemia. Es un tema de salud y, por supuesto, seguridad. Que no salga tu hija y tenga las posibilidades de ya no regresar a tu casa, porque eso es un tema para cada persona y para cada familia. A lo mejor, si hay una familia de cinco o seis, pues uno o dos se preocupan por llevar el dinero, los demás por estar estudiando y tal. Pero en temas de seguridad, todos se pueden sentir inseguros, porque todos están en riesgo de que algo suceda para ir a la escuela, para ir a trabajar, para ir al parque, para ir al super, en fin. Son los tres temas prioritarios. Y nosotros en la Ciudad de México aspiramos a que a través de la primera constitución, ojo, digamos, hay muchas cosas que aquí podemos platicar en esta entrevista, pero vamos a tratar de resumir. La constitución de la Ciudad de México no fue una visión unilateral. Ahorita, por ejemplo, podríamos decir, oye, pues es que tienen todos los votos suficientes para modificar una ley que incluso puede ser en contra de la constitución y a lo mejor después irse a litigar a la Suprema Corte de Justicia. Pero mientras ya aprobaron una sola visión, llámale Morena o López Obrador o sus aliados, una sola visión, aprobar una iniciativa y hacer la ley, o modificar una ley. En esta constitución de la Ciudad de México eso no sucedió. Es una constitución construida con muchas visiones. ¿Por qué? Primero porque los grupos parlamentarios tenían una representación, todos más o menos, digamos, no había un grupo mayoritario aplastante, ¿no? Tenías necesariamente que considerar, además, toda la constitución se aprobaba por dos terceras partes. ¿Qué significaba eso? Que dos de cada tres legisladores tenían que decir, estamos a favor, por ejemplo, de un instrumento de participación ciudadana, ¿no? O, por ejemplo, de el ingreso básico universal, renta básica o, digamos, esta figura de... Que nos ha urgido en la pandemia. Que ha urgido, que está en la constitución y que nadie tiene, ¿no? O sea, a ver, la constitución de la Ciudad de México dice que el gobierno habría de darte un recurso, digamos, más allá de un asunto político de votos, no. Un recurso económico si tú no tienes dinero. ¿Por qué? Pues porque era justamente para paliar esas diferencias que, además, yo creo que el diagnóstico de López Obrador es cierto. A ver, no puede haber unas brechas brutales entre una gente que gana mucho y una gente que gana poco. El diagnóstico es totalmente acompañable. Lo que está horrible es el método, ¿no? O sea, no puede ser que el método, este... A él esté resultando cuatro millones de nuevos pobres en su gobierno. Solo en tres años generó cuatro millones de nuevos pobres. Es algo irresponsable e irracional. Pero regresando a la Ciudad de México. Entonces, construimos una constitución en donde se le dan garantías, digamos, de ejercer sus derechos humanos a las personas en términos de salud, ¿no? A ver, tú vas a tener derecho a una garantía humana de acceso a la salud. Vamos, la ley no te puede garantizar salud, pero sí acceso a un sistema de salud. Que de ahí, pues, puedas tú, si estás enfermo, tener la posibilidad o la aspiración a curarte. También en la Ciudad de México se garantiza la, digamos, la compensación de... Si no tienes dinero, la misma institución, el mismo gobierno te lo va a dar. Por supuesto que no para grandes lujos, pero sí para que no estés muriendo de hambre, para que tengas la posibilidad de tener en tu casa, en tu mesa, comida. Mínimo vital. Exacto. Comida. Que tengas la posibilidad de que tus hijos puedan comer y desarrollarse, ir a la escuela, tomar un desayuno y que puedan entender la clase y así entonces todos, digamos, caminar como un engranaje para que la Ciudad de México avance. El ingreso mínimo vital que, digamos, que se discutió muchísimo y que tiene muchos nombres. Hay algunas personas que la conocen... Como la renta básica, como el ingreso básico universal, el ingreso mínimo vital. Todo eso significa una cosa. Si tú no tienes dinero para que puedas comer, el gobierno te va a dar dinero. O trabajo. Lo que ha pasado en este periodo con la pandemia. Tú dime hoy una persona en la Ciudad de México que diga, ah, sí, yo tengo mi ingreso que me da el gobierno. No, no, digamos, no con tintes electorales, solamente por el hecho de ser persona. No, habrá gente, por supuesto, que además es de los impuestos de los mexicanos, no es de la chequera de nadie, que recibe un programa. Eso es otra cosa. Pero un ingreso directo solamente para que tengas, digamos, la posibilidad de desarrollarte, de vivir, eso no existe en la Ciudad de México. Tampoco es generalizado, ¿no? Si eres adulto mayor... Pero tenemos una contradicción, ¿no? Está en la legislación, es la Constitución, es tu derecho humano, pero lo hemos visto en este periodo de pandemia. La gente dice, llevo a mi familiar al hospital, me están cobrando un dineral, no hay los servicios, no hay la medicina, no tengo capacidad de pago, se muere mi familiar, tampoco tengo capacidad para cubrir incluso los gastos funerarios. Y estamos viendo, por otro lado, que estos derechos terminan sin existir en este contexto. Solo en el papel. ¿Qué tenemos que hacer, Kenia? ¿Tenemos que reformar totalmente el presupuesto de la Ciudad de México? ¿Hay una oportunidad ahora que hay una legislatura, digamos, más competida, ahora que hay mayoría de la oposición en las alcaldías? ¿Qué tenemos que hacer para que estos derechos sean reales? Bueno, en primera instancia, en términos jurídicos, hacer las leyes correspondientes. Fíjate nada más cómo ni eso se tiene todavía en todos los casos. O sea, está en la Constitución, y por supuesto para quienes nos acompañan, en la barra y para todo el auditorio, después de la Constitución se tendría que hacer una ley reglamentaria de los artículos correspondientes. Y que esa ley te diga cuáles son las reglas del juego, cómo se puede acceder, cuáles son las posibilidades y para quién está hecha ese tipo de mandato constitucional y cómo terminarás ejerciendo tu derecho. No hay ni siquiera leyes. Por supuesto que tampoco hay reglamentos y mucho menos hay ejecución en una política pública. O sea, está solamente como la buena intención. Fíjate qué terrible, ¿no? Hablando en términos legales, es terrible. Porque el espíritu del legislador es tú vas a tener tu derecho de, digamos, de acceso a servicios de salud para ejercer tu derecho humano. Pero de ahí a que una persona no muera, la brecha es amplísima. ¿Por qué mueren? Porque cuando... A ver, fíjate nada más, los datos que han dado ahora las propias instituciones, no los otros datos, no. Las propias instituciones es 15 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a la salud, digamos, al sistema de salud. 15 millones más de los 20 millones que ya se tenían, ¿no? O sea, 20 millones no tienen nada. No tienen IMSS, no tienen ISTE, no tienen seguro, no tienen nada. Si se enferman, no tienen a dónde ir. Antes eran 20, ahora son 35. O sea, este gobierno ha aumentado solo en tres años 15 millones más. Y la pregunta es, efectivamente, si lo dice la Constitución... Para los chilangos, yo ahora estoy, digamos, en un proceso de comunicación en mis redes sociales y me pongo en un hashtag que es tu senadora chilanga. Para los chilangos, para los que vivimos aquí en la Ciudad de México, no solamente nos interesa que esté en la Constitución, sino cómo termine en una política pública que dé acceso. No hay una ruta, lo digo lamentablemente, no hay una ruta porque el gobierno no tiene esa prioridad. Porque, entre otras cosas, el gobierno tiene prioridades distintas como hacer una refinería. El presupuesto es uno y tú es como una... Dije una patria coloquialmente, jalas el presupuesto para un lado y se descobija a otro lado. Hoy el dinero está enfocado en los proyectos nacionales del presidente y eso implica, entre otras cosas, que no haya dinero en la Ciudad de México para materializar, para hacer efectivos los derechos humanos en los chilangos, en los capitalinos en quienes vivimos aquí, porque no hay dinero. Fíjate nada más, las vacunas. Es algo, a mí me parece, este gobierno va a pasar a la historia como un gobierno de muertes, es un gobierno de letalidad. Hoy está comprobado que la gente que se vacuna tiene una posibilidad altísima de no morir, altísima. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Hay un estudio hecho en Estados Unidos que te dice, de cada 100 personas que se enferman, 99 no estaban vacunadas. Fíjate nada más, de cada 100 personas, 99 no estaban vacunadas. Eso significa que tienes que vacunarte para no ubicarte en el riesgo enfermo, digamos, enfermo que fallece, ¿no? De cada 100 personas que fallecieron, 99 no estaban vacunadas. Aquí en la Ciudad de México, por eso es que hay tanta gente que está perdiendo la vida, porque no hay vacunas. Y bueno, no solo eso, cuando la gente exige las vacunas, bueno, pues a los niños, que a mí me parece algo inhumano totalmente, los acusan de traidores a la patria, porque exigen vacunas. Ahora los chavitos que se están amparando, me refiero entre 12 y menos de 18 años, que lo están haciendo a través de sus papás, un proceso legal que no es, digamos, no es ni barato ni rápido, ¿no? O sea, para un abogado seguramente dirá, pues sí es súper barato y es muy rápido, pero para una gente que no tiene contacto con un abogado, pues tiene que buscar un abogado para ver cuáles son los requisitos, cómo se ampara. Si te toca el juez que es muy generoso, pues te ampara. Y si te toca el juez que no es necesariamente, que no, digamos, no es necesariamente muy humano, pues no te amparó y tu hijo se queda sin una vacuna con una posibilidad de ubicarse en ese 99% de gente que puede fallecer por no tener una vacuna. Eso es terrible. Quine, me gustaría que tratemos otro tema de esa constitución que afecta directamente la vida y el desarrollo de las mujeres. Es la primera constitución que en México reconoce el derecho a los cuidados. O sea, esto me parece fundamental. Yo he soñado con un sistema nacional de cuidado, pero hoy la Cepal dice que los cuidados no solamente hay que verlo como una prestación social, sino como una gran inversión del Estado que además puede producir un conjunto de empleos y bienestar en general. Y nosotras sabemos que la principal preocupación de las mujeres tiene que ver con el cuidado de sus hijos. Y en la Ciudad de México el número de mujeres jefas de familia es muy amplio, es un porcentaje superior al resto del país. Hablamos de más de tres hogares en promedio que faturados por mujeres. Entonces, el tema de cuidados, a mí me preocupa mucho cuando el gobierno federal dice voy a cerrar la escuela de tiempo completo, porque en ese momento ya dejas a la mujer sin posibilidad de tener cuidado. ¿Qué tendremos que hacer para que funcione? Y la otra situación que me preocupa es la Constitución habla de la seguridad ciudadana y de la prevención social de la violencia. Y lo que estamos viendo en la Ciudad de México es que no solamente no potenciaron lo que construimos en el pasado, sino que además hay un desorden brutal. O sea, no hay acceso a la justicia, no hay atención a las víctimas, no hay una prevención de la violencia. Estamos y seguimos contando muertes violentas, violencia sexual en aumento, a un nivel impresionante, pero no hay esa prevención. Yo creo que son para mí dos banderas fundamentales para las mujeres. Si no vives con seguridad y si no tienes la tranquilidad de que a tu alrededor habrán esos cuidados para tu familia, pues realmente es muy difícil desarrollarte en una sociedad como esta. ¿Qué propones? ¿Qué planteas tú para estas propuestas? Bueno, déjame decirte primero, Pati, que hay que reconocer los errores. O sea, me refiero, este gobierno decidió eliminar las estancias infantiles. Fíjate nada más, hay una discusión ahí de si eran 200 mil niños o 220 mil niños o 300 mil, hay algunas cifras que incluso hablan de 300 mil niños. Vamos a pensar que fueron solamente 200 mil niños. Que ya es un universo enorme. Amplísimo, Pati. Y si bien es cierto ya no hay roles asignados o aspiramos a que ya no haya roles asignados por género, a ver, no, si eres mujer, no, a ver, no te toca, no es que te toque lavar los trastes, es que no, es que si alguien tiene que lavar los trastes, pero no necesariamente son las mujeres, ya no hay esos roles. Como igual, si eres hombre, no es que te toca trabajar a ti y ser tú el proveedor, no, digamos, hoy ya está, ya hay una asignación, yo diría, en el mejor de los casos, por preferencia, no, o por decisión personal, pero sí es cierto que los cuidados en una mayor carga siguen siendo para las mujeres, no, yo, este, me acuerdo muchísimo que cuando incluso el presidente de la república hablaba justamente de que la señora, las mujeres tendrían que ir a cuidar a los abuelitos, este, y los abuelitos teníamos que cuidar a los nietos también. Ah, bueno, claro, y que los abuelitos tenían que cuidar a los nietos, pero, pero, digamos, en esta lógica de cuidados, siempre, siempre la carga mayor, quien la tiene, honestamente, más allá de nuestro feminismo y nuestra lucha histórica, la realidad es que es las mujeres, fíjate nada más, porque las mujeres, si estamos en un, digamos, en un espacio familiar en donde solamente nosotras nos hacemos cargo de nuestros hijos, pues ahí no hay de otra, es la mamá, es la mamá la que tiene que cuidar a sus hijos, si las mujeres tienen que cuidarse a sí mismas, las mujeres tienen que cuidar a una persona que tenga alguna discapacidad o las mujeres son las que tienen que cuidar a sus papás o a los adultos mayores, en esta lógica, claro que entran los hombres, lo primero que quiero decir es, no por ser mujer solamente te tiene que tocar a ti, ¿no? Claro, son tareas compartidas. Exacto, el mensaje es ese, no por ser mujer, pero la realidad es que la mayor carga sí le toca a la mujer, digamos, cuidar a los hijos, la mujer cuidar a los papás, la mujer cuidar a las personas e incluso enfermas en casa, ¿no? Hay familias en donde hay dos mujeres y dos hombres y las mujeres son las que tienen que estar llevando a la persona enferma al hospital o cuidando las medicinas y demás, porque los hombres de hecho hacen en muchas ocasiones, no siempre, ¿no? Pero se repliegan y el cuidado de manera, digamos, instintiva o sistemática hoy, lamentablemente, con esa gran palabra, lamentablemente sigue siendo más para las mujeres. Entonces, ¿a quién afecta de manera directa que quiten las estancias infantiles de 200 mil niños? A las mamás, así de elemental, ya no digas tú a las maestras, a las auxiliares, a las mamás, afecta al niño en su primera, porque además estás hablando de la primera infancia, o sea, es una cosa terrible lo que hizo el gobierno. Yo recuerdo muchísimo que acompañé a unas chicas a presentar sus amparos en el Estado de México y me decía una de ellas que ella trabajaba en un tianguis y me dice ahora me tengo que llevar a mi niño y lo tengo que tener en el puesto del tianguis con todo lo que eso implica, que se mueva, que camine, que lo atropellen, que se lo roben, que llueva, que se moje, que se enferme, que se coma algo, todo eso no lo tenía ella que sufrir porque estaba en una estancia infantil. Ahora el pequeño que no tenía una estancia infantil, por supuesto que yo cuando la vi era desgarrador porque tú veías a la chava y decías porque además todo lo que se ve que tenía que vivir, me refiero a irse al tianguis a trabajar para atarle de comer a su hijo, para atarle de comer a ella, era una chava que no tenía pareja, entonces imagínate pues ahí la afectación es para el pequeño pero también es para la mamá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo te diría primero hay que reconocer qué sí funcionaba y cómo tratar de recomponerlo, una de las propuestas en campaña de los alcaldes era eso, regresemos a las estancias infantiles, hay que regresar a los espacios de cuidado. Pues tenemos que buscar opciones porque el sistema de cuidado debe ser una realidad y yo creo que hay que legislarlo y ponerle presupuesto porque también derechos sin presupuesto es demagogia es demagogia pura, entonces si no damos un presupuesto y ahí creo que vamos a tener que dar una batalla en la Ciudad de México porque estos derechos realmente se cumplan y bueno, es una labor también de abogadas y abogados insistir en que existan estas reformas y por supuesto seguir apoyando a que se desarrollen y pues vámonos al presupuesto participativo que ni vamos a proponer este sistema en el presupuesto participativo de la Ciudad de México y hablar con alcaldes que reagrupemos este sistema de cuidados y pues lamentablemente el tiempo se nos acaba se nos gastó ha sido un verdadero placer y tenemos pendiente continuar con este trabajo a favor de los derechos humanos establecidos en la constitución de la Ciudad de México no olviden participar también en ello y seguimos en contacto muchas gracias gracias Kenia gracias a ti platicar con Kenia López-Rabadán senadora de la República y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ha sido un verdadero placer conocer los rezagos que tenemos entre lo que dice la ley y la práctica cotidiana en el ejercicio de nuestros derechos es sumamente importante Kenia nos relata los pendientes en la legislación nacional pero sobre todo en la legislación de la Ciudad de México a partir de una nueva constitución que contempla todos y cada uno de nuestros derechos humanos sigamos aprovechando estas charlas magistrales y no olviden seguirnos en redes sociales y no olviden